1, 2, 3, 4 En medio de la tormenta permaneciste grande Frente a tu soledad inmensa te conservaste amable Contra toda expectativa te probaste firme La pequeña figura y el corazón de Gandhi Preferiste el ayuno a la opulencia sorda Desarmaste las chusmas con el blasón sonriente Dedicaste al silencio tus mejores horas Causaste conmoción y nunca fuiste hiriente De mis ojos cansados salieron lágrimas Cuando supe que tu vida fue arrancada Tu cuerpo débil y cansado Pero aún con gracia Cayendo dijiste adiós Y te salieron ranas ¡Gracias! 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 Gracias.